hola hola bienvenidos a mi canal espero se encuentren muy muy bien pues antes que otra cosa gracias a dios a la vida al universo gracias a ustedes por estar en el canal por comentar por suscribirse recuerden que no tiene ningún costo pues el día de hoy les voy a mostrar de nada más que chulada hice me encuentro en la mercería más grande que está aquí en morelia michoacán y vean nada más el surtido que tiene pues yo vine a unas clases que dan aquí lunes miércoles y viernes es de 11 a 1 martes y jueves creo que de cuatro y media a seis y media cobra 25 pesos no está nada caro nos enseñan a hacer muchísimas cosas yo decidí hacer unos unos guayachitos para mí este ahorita les doy los costos cuánto me gasté y no es mucho pues sigan en mis redes sociales el tiktok en instagram en facebook váyanse directamente a la página los invito a ver el vídeo este gracias y comenzamos aquí es como comienzo mi curso o taller aquí ya le tengo avanzado estas estas este tres tres piezas y luego ya las voy a unir las voy a coser con esta aguja y ahorita les muestro cómo me va quedando aquí ya los uní ya está agarrando forma bueno de hecho ya está así a ver qué tal se me ven cuando me los ponga y aquí voy a continuar con el otro aquí ya tengo estas dos piezas que son las que van en esta orilla va una y en esta orilla va otra y ya estoy tejiendo esta la del centro pues así van mis guayachitos aquí depende del ancho del pie es lo que si yo lo puedo aquí este unir más o lo puedo dejar así ya depende de cómo las quiera yo ahorita que termine este ya les grabo ya que ya termine las dos así es como más o menos quedan los guayachitos los muestro ahí se ven hermosos y aquí está el otro aquí está el parecito de guayachos ahorita les digo los costos cuánto me gasté en esto ahorita lo voy a hablar pues aquí les muestro les voy a decir cuánto me gasté del hilo que fue este y me quedó muchísimo este fueron 76 90 77 pesos de el gancho que me va a quedar obviamente fueron 26 pesos y de las suelas que son estas fueron 84 pesos en total me gasté 186 90 187 pesos vale la pena sí porque vean me quedó mucho hilo todavía obviamente de aquí voy a sacar más cosas este y se las hice a mi gusto y me encantaron y pues ahí está es lo que les puedo mostrar en esta ocasión pues por esta ocasión me despido que tengan muy bonito día gracias por comentar por compartir por suscribirse nos vemos en una próxima ocasión bye bye y